Entonces, aquí tengo la KB Geisel 98, está de la Zafra 98, Chardonnay con Pinot Noir, este espumante, la mayor parte que está aquí ya está comercializado, no se fijan pocas garrafas, y va a ser representado ahora en el Wine Futur, en Hong Kong, en la Yancy Robinson, donde va a ser las nuevas tendencias de productores mundiales, de regiones vitícolas mundiales, y esta vez Brasil fue contemplado, una cosa muy importante para el Brasil, y nos fuimos agradecidos con este espumante que él experimentó, que es una Zafra que fue muy buena para nosotros. ¿Y ustedes ya sentieron un reflexo de venda con esta noticia? Sí, ya tengo un reflexo, nosotros estamos trabajando, lamentablemente estas garrafas quedan muy pocas, y van a ser comercializadas el resto, yo creo, luego, por lo que va a significar esto hoy para el Brasil. Parabéns, gracias, estamos orgullosos.